¡Que pape! Os he dejado unos días para que tengáis tiempo de decidir qué vídeo repescábamos, y por lo que veo estáis interesados en que os hable de uno de mis documentalistas favoritos. No voy a mantener más el misterio y os voy a decir de quién se trata. Este vídeo se lo dedicaremos a Errol Morris. Antes de conocer el cine que hizo, vamos a repasar un poco quién es este director, que por cierto está considerado por The Guardian como uno de los 10 directores más importantes del mundo. Morris se inició con un documental titulado Gate of Heaven en 1978, un loco proyecto del que os hablaré más adelante. Fue un trabajo tan arriesgado que Herzog, tras ver Los Brutos, apostó que nunca se estrenaría y que si lo hacía se comería su propio zapato. Las imágenes que lleváis un rato viendo pertenecen al corto en el que se lo come. Y es que la manera de hacer cine de Errol Morris es extraña, personal y sobre todo profunda. En ninguna de sus obras o iré su voz, ni tampoco la de ningún narrador. Lo que le gusta a este director es que sean los propios protagonistas de las historias los que nos guíen. Así la obra se presenta más neutral y de paso le imprime un estilo personal acorde a la figura sobre la que gira el documental. Creo que su distancia a la hora de tratar los temas hace que me guste tanto. Puede que la objetividad en el cine no exista, ya que el autor inevitablemente va a plasmar su opinión en cada obra. Pero al ceder la responsabilidad de contar la historia a los protagonistas hace que sus proyectos se sientan imparciales. Bueno, me dejo de reflexiones y vamos con la filmografía de este extraño director. Como carta de presentación he decidido hablaros de The Thin Blue Line, que es la obra con la que terminó de despuntar Errol Morris. Os pongo en antecedentes. Aunque Herzog se tragó su propio zapato, los primeros documentales de este director no tuvieron demasiado éxito. Así que tuvo que dejar el cine de lado y se puso a trabajar como investigador privado. De esta forma llegó a conocer el caso de un chico que estaba condenado a cadena perpetua por haber asesinado a un policía. Tras estudiar las pruebas estaba muy convencido de que el muchacho, que se llamaba Adams, era inocente. Bueno, aunque de chaval tenía ya poco, porque llevaba 11 años recluido por un crimen que él mismo decía no haber cometido. Total, que consiguió entrevistarse con el preso y con los abogados que llevaron el caso. Gracias a sus conocimientos como investigador privado, descubrió nuevas pruebas que demostraban la inocencia de Adams. Aparte, reunió el material con el que identificara un nuevo sospechoso, que finalmente resultará el asesino. Morris logró que un jurado revisase el caso y que una persona condenada a pasar su vida en prisión quedase libre. Por cierto, Adams nunca le perdonó a Morris que hiciese un documental sobre él, ya que sintió que se había usado su imagen y que eso le perjudicaba demasiado a la hora de reincorporarse a la sociedad como uno más. Y eso, que gracias al documental salió libre. Este vídeo hace que te cuestiones cómo funciona y se ejecuta la justicia. Aparte, ver cómo los implicados de un delito van contando cada uno la versión desde su punto de vista, es un ejercicio que agudiza tu capacidad de analizar a alguien. Aunque ahora que lo pienso, también sirve para reflexionar sobre la subjetividad del recuerdo, y de la importancia que le damos a este, claro. Por cierto, el título la delgada línea azul hace referencia a la policía como una línea que separa el caos del orden. Ya antes mencioné algo sobre Gate of Heaven, lo del zapato y Herzog. Pues se trata de un documental que nos enseña la vida de un cementerio. Bueno, aunque para ser honestos a la verdad, el documental está centrado en un cementerio de animales. Y todo lo que se ve es una excusa para hacernos reflexionar de cómo el ser humano entiende la muerte. A ver, me explico un poco más. El director entrevista a gente bastante excéntrica y peculiar que nos habla sobre su concepción de la muerte. Descubriremos por qué entierran a sus animales de compañía, pero sobre todo, por qué mantienen una rutina de visitar a estos seres queridos. Morris fue muy inteligente, ya que se acercó al tema de la muerte desde un punto de vista bastante surrealista, y al no tratar la muerte con humanos permite que lo veamos desde el humor y desde la extrañeza. Y bueno, ahora os quiero enseñar el documental con el que conocí a este director. Se titula Shope, y la verdad, que después de verlo me quedé helado. El autor recoge de primera mano las declaraciones de los soldados que torturaron presos iraquíes en la cárcel de Abu Ghraim. El caso se hizo internacionalmente famoso, porque salieron a la luz muchas imágenes de las torturas. Seguro que esto suena. En este descarnado relato escucharemos a algunos de los verdugos, por no llamarles otra cosa, afrontando de muy diversas formas la entrevista. Algunos le quitarán peso, otros se justificarán en la masa, otros en sus problemas personales y otros simplemente piensan que estaban haciendo lo correcto. Aparte de sádicos, estos personajes no eran demasiado listos. Olvidaron borrar los metadatos de las fotografías antes de compartirlas en redes sociales y rápidamente les localizaron. En el documental sigue la investigación aparte de todo lo que os he comentado. Como os dije antes, te deja con los pelos de punta. Y como carta de presentación para conocer a Morris es que no se te olvidará quién es este director. Vamos, ya te lo digo yo. Y allá voy, voy a continuar con Mr. Muerte. Un documental que acompaña a un inventor norteamericano de finales del siglo XX. Este genio se dedica a construir máquinas de muerte. Sillas eléctricas, máquinas para suministrar inyecciones letales y horcas sofisticadas. Total, que este señor se convierte en un especialista en mecanismos para enviarte al otro barrio. Hasta aquí todo parece muy entrañable. Con el propio Letcher, que es como se llama este hombre, sentándose y tirándose fotos en sus cacharros. Pero un día llega a un grupo de extrema derecha y le invita a pasar unos días en Auschwitz para ver si lo de las cámaras de gas es un cuento con lo que los judíos victimizan y justifican temas como la colonización de Israel. No sé si es porque es muy inocente o muy estúpido, pero Letcher acude a la cita. Allí empieza a investigar y saca la conclusión de que es imposible que las cámaras de gas estuviesen cerradas herméticamente. Total, que os podéis imaginar cómo se ponen las comunidades hebreas cuando vuelve con los resultados. Si queréis ver algo que da mucho para hablar, este documental es perfecto. Temas como satisfacer a tus patrocinadores, la muerte o el holocausto en este vídeo se muestran de manera radical. Y también hay algún que otro documental más de Morris que es realmente destacable. Por ejemplo, un docu bastante surrealista llamado Tabloid, que cuenta la historia de Joyce McKinney, una de las chicas más inteligentes y populares de su universidad. Para empezar, tenía uno de los coeficientes intelectuales más altos de todo Estados Unidos. Aparte, había sido ganadora del concurso de Miss Belleza del estado de Wyoming. Todo era perfecto en su vida, menos una cosa. Su novio era mormón. Y para los padres de él, Joyce, era una malísima influencia. Así que estos deciden enviar al chaval a estudiar lejos, pero muy lejos, a Londres. Y cuando se entera de lo ocurrido, ella trama un plan para recuperar a su hombre. En este extrañísimo documental conoceremos qué es lo que hizo para hacer que vuelva a sus brazos y cómo reaccionó Estados Unidos y parte de Europa al enterarse de la historia. Y bueno, para salir un poco de estos documentales tan amables, voy a hablaros de rumores de guerra, una íntima entrevista con el antiguo secretario de defensa durante el mandato de Kennedy y de Johnson. Os hablo de Roger McNamara. Este político fue una pieza fundamental en la política exterior norteamericana de la segunda mitad del siglo XX. En estas declaraciones únicas nos contarán muchos secretos de los acontecimientos más trascendentes de esta época. Por ejemplo, nos hablará sobre la crisis de los misiles en Cuba, el porqué de la guerra de Vietnam, cómo se manejó con la URSS en la Guerra Fría y, muchos otros temas. Lo bonito es que esta lección de historia nos vendrá dada de primera mano. Aparte de las obras que os he mencionado, casi cualquier obra de Morris vale la pena. Por ejemplo, en su filmografía tenéis Fast, Chip and Out of Control, que sigue a un grupo de frikis y que tiene un tono amable como el de Mister Muerte o el de Tabloid. Aunque bueno, si sigues interesado en obras más políticas como las que os he mencionado de Roger McNamara, tenéis de Act Now Now, que entrevista al exsecretario de defensa de los Estados Unidos durante la polémica administración del presidente George Bush. Y bueno Peña, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora ya solo falta que vayáis al Twitter o al Facebook, copiéis el link de este vídeo y se lo enviéis a vuestros contactos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!